Bienvenidos a la lección número 10 de la guitarra para principiantes Habíamos visto en la lección número 9 los cambios de Do a Sol y de Do a La Ahora vamos a ver un cambio más avanzado, un poquito más incómodo que es el cambio de La menor a Re menor La menor y Re menor, esto ya es un poquito más... para los que están principiando es un poquito más incómodo pero no se preocupen, van a lograrlo Bien, La menor ya conocemos La menor, Re menor ya conocemos para los que no conocen sería primera cuerda, tercera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercer traste recuerden que esta posición es un poco incómoda hay muchos que... todos, todos, todos cuando comenzamos haciendo los dedos así, no nos da ponemos así que nos suena es siempre incómodo pero poco a poco van a lograr, traten de hacer con la punta de los dedos que este dedo, segundo especialmente el segundo dedo no le tape a la cuerda segunda o sea, cuando se ha puesto ahí, que no le tape el tercer dedo no le tape la primera así tienen que sonar todos Re menor entonces, usamos el mismo ritmo de balada estamos preparándonos para hacer unos grandes baladistas recuerden cuando dominen esto, ustedes van a dominar todo tipo de balada ahora, La menor a Re menor recuerden que cuando cambien, traten de hacer los dedos al mismo tiempo todos los dedos al mismo tiempo si ustedes miran, yo cambio todos los dedos al mismo tiempo miren, en el aire, yo voy preparando y cuando llego, ya llega en la forma que es miren, retiro al comienzo, esto es imposible al comienzo es imposible, se ve muy sencillo pero al comienzo es imposible para los que están principiando pero ustedes, no pierdan la paciencia si hacen dedo por dedo, no hay problema, está bien si hacen dedo por dedo, uno por uno, 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 uno no hay problema, pero traten de progresar traten de hacer que todos vayan a un solo tiempo los tres dedos a un solo tiempo bien, hacemos La menor dos tiempos de otra balada dos uno dos la menor Re dos La La Re 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 Continúen practicando La La Re Re La La Re Si ven que poco a poco con la práctica ustedes van a ir desarrollando y se va a hacer lo muy sencillo se va a hacer muy sencillo esto ahora vamos a otro cambio un poquito más no, no difícil sino que incómodo vamos ahora de Re menor vamos a cambiar a Sol 7 Re menor a Sol 7 cuando estamos en Re menor y vamos a Sol 7 el primer dedo se mantiene miren, el primer dedo se mantiene y vamos los dos dedos a la quinta y el otro a la sexta este es Sol 7 se mantiene el primer dedo se mantiene el primer dedo y vamos a Re solo mueven estos dos dedos segundo y tercer dedo Sol 7 Re menor Sol 7 Re menor ahora vamos con el ritmo de balada dos tiempos mismo 1 1 2 1 1 1 2 3 Sol 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 Re Re sol sol re sol sol muy bien ya vamos progresando un poco más ahora esto es todo para esta semana esta es para una semana de trabajo ahora vamos a pasar a lección número 11 les veo a la lección número 11 la lección número 11